¿Estás seguro que la silla infantil de tu hijo está bien instalada? De acuerdo con expertos, la mayoría de los sistemas de retención infantil no se instalan correctamente, poniendo en peligro a los niños al viajar en un auto. El uso de un sistema de retención infantil o sillita de bebé bien instalada reduce hasta un 80% la probabilidad de muerte en un accidente vial. Infórmate. Tú puedes salvar la vida de tu hijo. Haz clic y ve el tutorial. ¡Gracias!